Un cafecito. Gracias, Mili. Ay, ese. ¿De verdad sientes que... que tengo todos esos atributos que dices? Yo no miento, querida. O sea, que sientes que soy buena en esto, ¿no? No solamente siento que eres buena, sino que... No sé, tienes una luz especial. Muy especial. Tienes ese no sé qué que... No se puede precisar, pero que solo algunas mujeres tienen y que las vuelve irresistibles. Eso. O sea, piensas que soy irresistible. ¿Tú? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué dices que... que nosotros no podríamos tener nada? Ay, Vicky... porque yo... nunca he tenido nada con una mujer. Pero a mí me encantaría. Me encantaría ser tu primera mujer. No digasle cena. Permiso. Hola. 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 ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Solo que con el trabajo hasta acá. Ah. Ay, qué pena. Yo quería que almorzáramos juntos. Imposible, mamá. Mi papá nos invitó a almorzar. Ah, panorama familiar. Fantástico. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Graciela se fue. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Mega Go! ¡Gracias!